Bueno pues damas y caballeros, tenemos dos temitas ya para finalizar nuestro disco compacto Arquillaciri número 2 de la noche, aún sigue grabando, sí señor, ahí está, entonces, dos temitas y bueno pues cumpliremos ya con nuestra participación, los esperamos el próximo jueves, damas y caballeros, allá en Atlixco, en un bonito aniversario, sí señor, toda la banda que bueno pues nos va a estar acompañando allá con mi compadre famoso Sonido Conco, y los hermanos Carrera, Sonido Caricia, allá los esperamos en un bonito baile gratis, en honor, en honor a la hermosa chica Melisa, pues allá vamos a estarnos presentando, después nos vamos a la colonia La María, con mi compadre pinche vantas base, ya se fue, vantas base, pinche vantas base, no que íbamos a chocar y que estabas de peor pinche alto, bueno, allá en la colonia La María Puebla, capital de Micheladas, La Loba, sí señor, que por cierto, a ver si nos cae ahora sí la pinche lunita, eh, para la hermosa Betty, la famosa Sugar Mami, que bueno pues ya le están doliendo sus pinches rodillitas, sí por la vejez, la vejez, la vejez, bueno, la hermosa Mari, que el día de hoy le mandamos un saludo super especial, y que se quiere comer su hot dog de rodillas, sí señor, bueno, en esta noche queremos mandar el saludo super especial, dice, porque tú no estás y elegiste contigo, nos vamos a quedar por eso, sonido carrusel y sonido caricia, por siempre los vamos a apoyar, eso lo dice el famoso papas y su gran amor, la pequeña Adri Samurai, para Lupita Vanna y su gran amor, Beto, Nito, Tuercas, Pedro, Janet, Alex, Gwendoline, Ernesto, y su gran amor, Berenice, Leiva, Nati, Bluki, Annie, Venturita, Shaggy, y el famoso Chuy, siempre de corazón, esta noche, hoy y mañana y siempre, carrusel y caricia de corazón, sí señor, así que vamos a bailar uno de los grandes éxitos. Damas y caballeros, vamos a disfrutar la famosa cumbia de Marisol. Vamos a bailar esta cumbia de las cumbias más cotizadas, y por supuesto letales de los hermanos Carrera, sonido caricia. Se llama la cumbia de Marisol para el famoso boludo de Tlaxcalaxingo. Mis ahijados los rompecorazones. El famoso cholito de corazón. Cumbia de Marisol. La gente de San Matías, Coco y Otro. Bársela. Chévere, qué 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 chévere. Oye, cómo dicen. Esa noche, toda la hermandad del famoso Alex hizo gran amor. Amor, 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 amor Marisol. A mi sol le gusta bailar. Ajá. A mi sol le gusta bailar. Para el llama de parte del boludo de Tlaxcalaxingo. Oye, cómo dicen. A mi sol le gusta bailar. El fantástico sonido caricia. Viene, qué bonito. A mi sol le gusta bailar. Esta noche con la voz de ardilla. Y que suene de maravilla. Ay, qué bonita se me baila. Todos los zorros del infierno nos acompañan. Ay, qué bonita se me baila. Rompe corazón. Ay, qué bonita se me baila. Sí, señor. Con la voz de ardilla. Los zorros del caricia del puro corazón. Los zorros del caricia del corazón. Por eso era, esta noche, nos acompaña mi comadre, los desconocidos del tabón, para el chicoro. Los famosos que locos de Tlaxcalaxino. El famoso Kiki Laurita y su gran amor. Luqui, luqui para hoy. El famoso Carlos. Ya no verás. El famoso Carlos Azola. Y la pequeña Anaís. Sí. Los malditos pupis. ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Fuena el tambo! Cumbia, cumbia, cumbia. El fantástico sonido caricia. El famoso, el famoso, la hermandad de esta noche. Presiona. ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dicen? Esta noche con la voz de ardilla. Y que suene de maravilla. De Cacalotepec salimos, nos salimos, con Chayotla llegamos. Toda la maldita hermandad con sonido caricia. Ya nos recortamos. Para Juan, o Alex, Johnny, Chucho, Concho, Elio, el Pani, Loco. El famoso Apti. Armando mis canales. Hoy con el sonido de mis amores. El sonido de mis amores. ¿Cómo dicen? ¡Sole, hermosa, Marisa! La famosa, Marisa. Para Cores, Minguin. La gente de la Romera y las hermosas Maris. Y hermosas son la Almazá. Hermanos de la Almazá. ¡Ven que se la Romero se sueló! Soy cariciero de corazón. Porque de Tlaxcalacigo salimos. A San Diego llegamos. ¡Ay, qué bonito! Todo con sonido caricia. Ya nos reportamos mi canal, Pajarito. Y su gran amor, Blackie. El pequeño Rodri, un ratón barrio, PVC. El famoso chido de Tlaxcalacigo. Caricia de corazón. ¡Ay, dale bonito, mi cuachiloa! Y la hermosa Sol Almazán. Llegó mi Sugar Man. ¡Ay, ay! Para las chicas dobleca. Las hermanas Armazán, Andy Marisol. El famoso Eddie Luqui. Unigas de la veinte, Sammy Misa. Cuachiloa y su gran amor, Mili. ¡Catalicia! ¡Esta noche! Porque fuimos y seguiremos. Siendo las chicas crazy. Santa Bárbara Moloya. El pequeño David. La famosa Fátima. San Gabrielito Metosla. La hermosa Cara Alejandra Brini. La linda Vicky. Siempre contigo. Sí, señor. ¡Catalicia! Próximo aniversario de los Luqui Falaones. A ver si no me mamó. La gente de sonido Luqui Star. ¡Ay, qué bonita se ve! Sonido Gemayá. ¡Ay, qué bonita se ve! Y sonido Caricia. En el mes de abril. ¡Ay, qué bonita se ve! Todos con equipo. Sí, señor. Bendito sea Dios mi pinche. Quique, gracias. ¡Ah, qué bonita se ve! 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 Los Luqui Falaones. Caricia. La famosa Ale. La que controla a mi compadre Ángel. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Cero alcohol. Pura cerveza cero con el señor. Caricia. ¡Ah, qué bonita se ve! ¡Ah, qué bonita se ve! El ritmo de la cumbia. Esa noche de corazón. ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. El fantástico sonido cariciado. Toda la gente, sí señor. Santa María, son así, la noche de compadre Ángel. ¡Michela de la bruja, tamón! ¡Vienen los tamores! Suena bonito los tamores de corazón. ¿Cómo dicen? Para mis aijadotes. ¡Los famosos rompecorazones! ¡Eh! 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 ¡Horros del infierno, siempre contigo, Caricia! ¡Venga el sabor! La cumbia mar y sol. El famoso despreciado, despreciadito. Mi canacho lito de corazón. ¡Eh! El famoso quitono. Ese guicho. Todos los que faltaron contigo, Caricia. San Matías. Cocoyocla. Hoy y siempre. Soy cariciero de corazón. ¡Agoniza, ya se va! El famoso momia. Todos los old stars. Ahí es las caras. El famoso momia. Munra. Mejor conocido como Munra. ¡Ja, ja, ja, ja! El famoso mori. Marisol le gusta bailar. ¡Abroso! Marisol le gusta bailar. Marisol le gusta bailar. El famoso acme. Es mi madre de la cumbia. ¡Ay, qué bonita! Y todas sus vacas allá en el molino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pinche acme! No es el de la alpura de Asmisco, ¿no? Que sube la cadera de la cumbia. ¡Eh! La hermosa Dani, estrellita hoy de corazón. ¡Caricia! ¡Huepo que sí, señor! ¡Esta noche! ¡Caricia! Impresionante. ¡Se va la cubia, Marisol! ¡Gracias! El famoso Gerardo Dexter TV. Esta noche nos acompaña. ¡Sí, señor! Disco Zorón. Todos los rompes, corazones y borros del infierno esta noche. ¡Se va! ¡Sí, señor! Damas y caballeros, qué bonita melodía el tema titulado La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. ¡Sí,這樣! La Cumbia Marisol. ¡Apates de la Cumbia Marisol. Le tad! La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. La Cumbia Marisol. ¡Gracias!